Las disputas territoriales en el mar de China cierran la cumbre del ASEAN sin un comunicado consensual. China acusa a Estados Unidos de incrementar el sentimiento de amenaza sobre conflictos que pueden resolverse de manera diplomática. John Kerry, por su parte, no ha dudado en criticar el incremento de la militarización de las aguas reivindicadas también por Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei. Expreso nuestra convicción de que todos aquellos que reclaman la soberanía de los arrecifes, las islas y zonas marítimas deberían adoptar decisiones que rebajen el nivel de tensión, como por ejemplo, desistiendo en los intentos de reclamar, militarizar y construir proyectos, ha dicho John Kerry. Según medios indios, China estaría construyendo una segunda base militar en las disputadas islas Spratley. Malasia y Filipinas cuentan también con bases aéreas, pero a menor escala, en una carrera por la dominación del mar de China, por el que transitan 5 billones de dólares de mercancías al año, una ruta esencial para el comercio mundial bajo la que yacen importantes reservas de hidrocarburos. Gracias.